Amado ser humano, nosotros conocemos esos momentos en los cuales la desesperación te aterra, cuando sientes que los pies ya no te sostienen y que el suelo se tambalea. Hay días en los que te sientes profundamente perdido y no sabes a dónde acudir para recuperarte y volver a sentirte bien. Repasas todo lo que ocurre a tu alrededor y sientes que necesitas algo de apoyo, un cuidado especial gracias al cual vuelvas a sentirte seguro. Yo vengo a recordarte que siempre tuviste el poder de las emociones para apoyarte. No existen emociones malas o buenas, todas ellas son simplemente los remos de tu embarcación, que es tu ser interior, tu alma. Ser humano es algo muy profundo, porque engloba el concepto del ser, que es la unidad con aquello que llamas divinidad, y humano, que es la naturaleza que te hace sentirte solo, cuando en realidad tú eres uno con la vida. Te hace sentirte impotente cuando tú eres el motor del universo. Te hace sentirte sentirte enfermo cuando tú tienes el poder infinito de la salud. Todo eso eres tú, y aunque mis palabras te suenen carentes de significado, cuando sientes el dolor y la pérdida, puedes acogerte a ellas para reemprender el camino de retorno al amor y a la luz de tu alma. No desdeñes tus estados de ánimo por ser bajos o desfavorables, al contrario, siente la bendición que te ofrecen al mostrarte tu humanidad al desnudo. No puedes estar en la cima emocional a cada instante, pero sí puedes refugiarte en ti mismo cuando la realidad a tu alrededor te abrume. Como un oso que se protege del invierno, invernando hasta que llega el momento de florecer de nuevo, permite así que tus emociones te guíen con paso seguro a modos diferentes de convivir contigo mismo y con tu entorno. Hay un tiempo para reír y otro para llorar. Hay un tiempo tan solo para observar sin implicarse y otro para actuar. Eso, amado ser humano, forma parte del equilibrio ancestral en el que el sol se retira para dar paso a la luna, al igual que tú te retiras cuando debes acudir a tu interior. Te animamos a que te mantengas acogido por tus emociones y no las rechaces. Entonces serás capaz de sentir el apoyo que te dan. En la aceptación existe una sabiduría interna que conlleva compasión y comprensión. Hay un tiempo para descansar de tu afanosa vida, de tu constante devenir entre aquello que deseas y aquello que crees que es posible, lo que haces y lo que tu mente cree que deberías pensar, decir o hacer, aunque tu corazón sienta lo contrario. Hay un tiempo para lo que es y lo que no es. Así que, amado ser humano, date permiso para sentirte pequeño entre comillas por un momento, porque en la humildad de aceptarte tal y como eres, sin compararte con nadie ni exigirte nada, resuena un gran poder que renace dentro de ti y te regala la aceptación y la voluntad. Te apoyamos a cada paso que das y acudimos en tu ayuda en cuanto nos llamas. Y así es, con amor, Uriel. Gracias. 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 Gracias.